He perdido mucho tiempo He tenido tanto miedo que me olvidé de mí Yo me puse en las barreras Yo no me quité la venda para no sentir Y el temor al fracaso Hizo más lento mi paso Puedo más de lo que creo poder Sé que sé más de lo que imaginé saber Miro al espejo Y descubro lo que no quería ver Una niña que se ha vuelto Una mujer Miro al espejo Miro al espejo Miro al espejo Miro al espejo